Precisamente el comentario en relación con el tema de narcotráfico, crimen organizado, sentimos que no hay la menor duda de que la administración del presidente Obama, desde su llegada a México y ahora su presencia aquí en Centroamérica, viene con una agenda que busca redefinir esas relaciones sobre la base de una mayor diversidad. Como bien lo decían, nuestros pueblos son mucho más que los problemas de inseguridad, de violencia, de crimen y de narcotráfico. No quiere decir esto que no sea un problema importante, pero quiero básicamente también finalmente agregar lo siguiente. El llamado que algunos países hemos venido haciendo desde hace algún tiempo, en aras de revisar algunas de las estrategias en materia de combate a las drogas, se origina fundamentalmente en que algunas de las experiencias más inmediatas que hemos visto en la región son experiencias que han tenido que acudir al expediente extremo de la guerra contra las drogas. Costa Rica, por no tener ejército y por no querer nunca tener que fundar un ejército, no puede permitirse el llegar a escenarios de guerra para enfrentar el narcotráfico o el crimen organizado. Muchas veces los periodistas me preguntan a mí, ¿cómo ha hecho Costa Rica para enfrentar una amenaza tan grande cuando no tiene ejército? Y precisamente los países de la par si tienen ejército. Pero curiosamente Costa Rica demuestra que más bien ha sido más efectiva y más exitosa en combatir estas amenazas precisamente sin tener ejército. ¿A qué es lo que voy? Que lo que buscamos desde hace tiempo es precisamente las señales que la administración Obama está mandando, en el sentido de que una efectiva política de combate a las drogas y el narcotráfico pasa por el fortalecimiento institucional, por la prevención, por una sociedad más abierta, más transparente y por una ciudadanía mucho más consciente del problema. Me parece que avanzar en esa dirección es avanzar precisamente en la dirección correcta.